Contento por poder también contribuir con goles al equipo, sobre todo en partidos que se había atascado un poco, después de haber generado muchísimas ocasiones y otros partidos tenemos la suerte de que termina en gol, hoy no era así y a nivel personal muy contento, ha sido un récord que nunca había conseguido y bueno, ya llevo nueve en total, pues a seguir y a intentar contribuir también.